...y vuestras defensas. ¡Me estoy sobrecargando! Última comprobación. ¿Todos listos? Los atacantes quedarán... ¡Sube la temperatura! ¡Vamos a por el récord! ¡Ay, mírate! ¡Sueco! 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 ¡Me llamo! ¡Sueco! 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 ¡Buenas! 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 ¡Estoy a tope! Quedan 60 segundos. ¡Eseñales lo que sabes hacer! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Aprilidad de los rivales! Quedan 30 segundos. ¡Aquilidad de los rivales! ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Aprilidad de los rivales! ¡Tiempo extra! ¡Estoy imparable! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Ya está aquí, la bruja! ¡Ya! ¡Esto es todo! ¡Estoy imparable! ¡Estoy imparable! ¡Estoy imparable! ¡Estoy imparable! ¡Tengo a ser un rival para siempre! ¡Es un rival! ¡Es un rival! ¡Asesinato doble! ¡Es un rival! ¡A todo va a por! ¡Tiene una buena rechez! ¡Estoy a tope! ¡Protegé mi torreta! ¡Aguanta! ¡Es solo un gran culo! ¡Mi torreta! ¡Unidos, amigos! ¡Nervea esto! ¡En formación! ¡Morid, morid, morid! ¡Aquí va! ¡Te he hecho grandes planes para ti! ¡Aquí va la potencia! ¡Es solo ahí! ¡Aquí va la fuente de autodestrucción! ¡Aquí va la fuente de autodestrucción! ¡Aquí va! ¡Ya está aquí la bruja! ¡Nuestro herido! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Mi habilidad de trato está cargada! ¡Vamos! ¡Me llevó mucho trabajo! ¡Aquí dupe! ¡Sanación mejorada! ¡Veo grandes cosas en tu futuro! ¡La batalla no ha acabado! ¡Léjate parado! ¡Nano estipulante es listo! ¡Ahora! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Héroes viven para siempre! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Corrón y cuenta nueva! Quedan diez segundos. ¿Dónde está? ¡No acabo de equivocar! ¡Hasta tu tiempo! ¡Ay, Víctor! ¡Qué experiencia más más grande! ¡Victoria! ¡Jugada destacada! ¡Asesinato! ¡Asesinato! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡I han ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡La gloria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay quien me pare cuando estoy en la hacha! ¡Me atacan! ¡Allá va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Gracias! Esta me la vas a pagar. Quedan 60 segundos. ¡Pensárgate ahí! ¡No puede llegar de la venta! ¡Reactiva! ¡Un poco mejor! ¡Ven! ¡Va detenido! ¡No! ¡No podías con tanta violencia de estimulantes administrarlos! ¡Estoy imparable! ¡No resistáis! ¡Allá va! ¡Perdífate de preparar! ¡Yuchimuki okuere! ¡Maldita! ¡No! ¡Bueno que vamos a salir! ¡Es un perro, salgo va dedicado! ¡Perdífate de prepararse la venta! ¡Perdífate de prepararse la venta! ¡ elevate aINA! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Que vean cómo se hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!